¿Qué tal amigos de Radio Centro Deportes? Nos encontramos esta tarde con José de Jesús Corona. Jesús, gracias por darnos este tiempo para platicar acerca de Cruz Azul. Platícanos Jesús, ¿cómo es tu día a día aquí en Cruz Azul? ¿Y qué significa la responsabilidad de ser capitán celeste de este equipo grande y con bastante historia y que siempre está en los juegos? Bueno, el día a día siempre hay una exigencia, creo que es una exigencia lo cual uno lo acepta, siempre mostrando buena cara, siempre buscando mejorar y ayudar a los compañeros en todo momento. Tocando el tema selección nacional, selección mexicana, ¿cómo ves hoy por hoy el futuro de la selección? Se terminó una camada importante, ahora vienen los nuevos jóvenes, ya va colmando de Gerardo del Catamarquino. ¿Cómo lo ves tú, Chuy, con tu experiencia y el futuro de la selección? Lo veo muy bien, yo creo que ahora, como bien lo dices, es un cambio de transición, de nuevos valores, de un ciclo que comienza con el Tata Martínez y en el cual se le está dando oportunidad a todos los jóvenes, a esta nueva generación, a esta nueva camada, que la verdad lo tienen bien merecido, que se les dar la oportunidad de representar a su país, de formar parte de una selección nacional. Yo creo que no hay mayor orgullo que siempre representar a tu país y ser tomado en cuenta en la selección nacional. Me tocó estar bastantes años en selección y la verdad es algo de las cosas más bonitas que me sucedió. Yo le auguro un buen futuro y sé que poco a poco de este cambio de generaciones, una idea clara que se tenga de corrupción popular, de la ideología y de los trabajos que se hacen ya en la selección nacional, vamos a obtener buenos resultados y eso me da mucho gusto por el Unicamp y por toda la gente, por toda la región. Chuy, jugaste ya bastante en México, selección mexicana, tal vez ya se acerque pronto el retiro, Chuy, ya estás en la parte final. ¿Qué le faltó a Jesús Corona? ¿Ganar, conseguir o qué le falta todavía? No, sin duda, desde el primer momento siempre he querido ser campeón de liga, ya me tocó ser campeón de Copa, Copa MX, Liz Copa ahora, también la medalla, Panamericana Olímpica, algunos trenes personales también, pero sin duda, ese es mi anhelo, el poderlo conseguir luchando día a día. No sé cuánto tiempo me quede todavía como futbolista profesional, pero trato de prepararme lo mejor posible día a día para alargar mi carrera. Me siento bien actualmente, claro que como todo futbolista, como todo deportista, hay altibajo siempre en tu carrera, pero siempre dando la cara en cualquier momento y sabiendo de que la única manera de salir y seguir mejorando es preparándote al día. Chuy, hablando de las transiciones precisamente, Cruz Azul sufrió una transición, pasa por un cambio, hoy por hoy Jesús, o a corto plazo, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está de conseguir el anuncio? Bueno, como bien lo dices, se tenía un proceso con la anterior dirección técnica y deportiva, ya tenemos una idea de juego, por diferentes circunstancias se toma la decisión de cesar a Pedro, al interior técnico, seguramente a Ricardo también. Y bueno, ahora es un cambio de idea también, de estilo de futbol, lo cual también estamos tratando de captarlo lo más pronto posible. No es algo sencillo, hay que meter en la cabeza al jugador el nuevo estilo, pero la nueva idea futbolística, y eso lleva un proceso también. Sé que ahora las cosas están complicando en cuanto a la clasificación, el equipo va a seguir luchando, buscando conseguirla como dé lugar, sabemos que no va a ser nada sencillo, pero bueno, creo que tenemos un plantel muy competitivo, el cual se lo propone podemos alcanzar. Chuy, la final del 2003, hay un antes y un después en Cruz Azul de esa final, es un par de aguas al haber caído de esa forma por las circunstancias. Bueno, fue un momento muy complicado para todos los que sentimos en ese momento, en esta etapa, realmente nos dolió bastante, pero bueno, eso es futbol, ¿no? Sabemos que tenemos que dar vuelta a la página, sí, ha sido un golpe muy duro para la institución, para la afición, la manera como se dio, pero no nos podíamos quedar ahí tirados, ¿no? Tenemos que seguir levantarnos y seguir trabajando, buscando alcanzar ese ansiado título, ¿no? Creo que la mejor manera es hacerlo en conjunto como equipo. Ya he llevado yo varias etapas, tratándolo de conseguir, no se ha conseguido, pero el equipo está ahí, yo creo que va a ser muy importante seguir con esa idea de poder conseguirlo y poder alcanzar esa nueva estrella. Vamos a seguir trabajando incansablemente, hemos caído, nos levantamos, hemos caído, nos levantamos y tenemos que seguir ahí, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, jamás dejar de luchar por eso. Chuy, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos, que siga el trabajo, la construcción de la ansiada novena estrella y que pronto se les dé el ansiado título, Chuy. Muchísimas gracias, un gusto, saliós.